Vamos a iniciar y que comience a llorar esta guitarra Sale Música Maestro Miguel Sánchez Sonido M-M-M-Master Así iniciamos, así comenzamos La música, el sabor de Nueva York M-M-M-Master Música ¡Vámonos a la pizza! Música Música Porque esta fiesta se viene a bailar ¡Ánimo caballeros, vámonos a la pizza! Aquí iniciamos En el pasado fuimos, en el presente somos En el futuro seremos Los vintufos nunca desapareceremos Es el Monsi Colores Cachorro, Rata, Chabuco Valle Roca El gallo, Tolo, Smoky Mamú El Chavo, Iris Ángel, Pignote, Javi Llorio, Morocho, Pulga, Samurai, Dieciocho Scrappy Es de burbuja Toda la maldita cincuenta y dos Esa historia Ahora sí tenemos la pista llena Que llore la guitarra Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Sonido, M-M-M-Master Que llore esa guitarra Sánchez Marcos en vivo Chato M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Mi compadre, Morales, desde Pensilvania, con orgullo lo digo, con todo el sabor, apoyando al Miguelón Máser. La nueva organización, toda la magia solidera, bienvenidos, Moncho Pérez, Mariposita Soto, Morales TV, Dali Soto la muñequina, Charlie Rojas, Armin, Ochoa, famoso Casper Sengiboy, Michael TNN, toda la magia. Y ahora con el sonido, y ahora con el sonido, y ahora con el sonido, del sonido, del sonido, del sonido Máser que toca chido. ¡Paren la música! ¡Que todo el mundo deje de bailar! ¡Somos inconfundibles! ¡De Nueva York! ¡Acabamos de llegar! ¡Famosísimoso! ¡Ruti García! ¡Epoji Latino Pequeño Jerry Ignacio Gutiérrez! ¡Inconfundible Picosita! ¡Chato Calves! ¡Publicidades Estúas! ¡Inconfundible Skipper! ¡Pocito Latipsi! ¡Todos que faltaron! ¡Lotice! ¡La famosa! ¡Ferchita! 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 ¡Ferchita Toda la, dos, 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 Guerrero, Melchor, Mamu, Kuki, Panchito, Smiley, Solecino, Craquero, Alvin, Mago, Patrino, Chuco, El Parca, Sparky, Chana, Toda la Bala. ¡Échale! ¡Impanable! ¡Chino! La calle 23, Los Ángeles, California. Allá nos vemos próxima semana. Los Ángeles, California, con el sonido. El sonido más alegre, el sonido más ter que toca, Chino, para nuestra balsa. ¡Ah, pero qué sabor! ¿Cuánto, pero cuánto sabor, damas y caballeros?